¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte, solas quiero tenerte Que tú harás y te digo, mi fantasía es contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Que tú dices nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no la puedes negar Desde que te vi ya sabía, que tú ibas a ser mía Algo a mí me decía, que tú eras la baby que tanto querías Porque era vida con química, y te viste simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, quemamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos mi cama Pero tuvimos química, y te viste simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Que tú harás y te digo, mi fantasía es contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Que tú dices nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no la puedes negar Más vale vivir con el dolor de la verdad Que con la fantasía de una mentira Todas las cosas que pasan por mi mente En mi habitación mover, yo dándote Que vive el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres verba y solo quieres ver Que vive el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Que sigue bailándome, sigue escuchándome Que te voy a dar de adentro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte, sola quiero tenerte Que tú harás y te digo, mi fantasía es contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Que tú dices nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no la puedes negar Que tú harás y te digo, mi fantasía es contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Que tú dices nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no la puedes negar Si los dos nos gustamos y la mirada no la puedes negar Y vuelvo y digo, todo es cuestión de tiempo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!